Hola mundo, yo soy Vero y mi maleta busca viaje. Pues así es, estoy en Marrakech, la ciudad que no es la capital de Marrocos, pero sí su ciudad más turística. Su nombre en Bereber significa Tierra de Dios y en este vídeo os voy a mostrar las visitas más imprescindibles que ver en la ciudad roja, llamada así por el color de sus edificios. No va a ser un vídeo con itinerario como tal, pero sí que os voy a ir mostrando las visitas según las vaya viendo yo y para que os hagáis una idea, nosotros hemos venido cuatro días, aunque bueno, el primero no cuenta porque llegamos por la noche y en realidad lo que tenemos es un día completo más dos mañanas, porque una tarde la dedicaremos a hacer una excursión fuera de Marrakech. Tengo que decir que estoy muy emocionada porque es la primera vez que piso el continente africano y bueno, la idea es que no sea la última. He venido preparada mentalmente para enfrentar el posible choque cultural que se podrá dar al ser la primera vez que visito un país musulmán, aunque yo diría que el choque no va a ser tan grande porque Marrakech es una ciudad muy, muy turística. Aún así, pues algo notaré seguro, pero bueno, el respeto por delante siempre y de todas las culturas siempre se aprende algo. Os haré también un vídeo de consejos para visitar Marrakech que tendréis justo antes de este o justo después. Y no me enrollo más porque estoy deseando empezar a descubrir Marrakech, así que venidos conmigo y empezamos. Empezamos visitando el Palacio de la Bahía, construido a finales del siglo XIX. Tiene una extensión de 8.000 metros cuadrados. La entrada hasta la fecha cuesta 70 dirhams, unos 7 euros, y abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Lo forman unas 150 habitaciones y varios patios y jardines. Aunque por lo visto las habitaciones están desvalijadas, la visita merece la pena para apreciar su arquitectura, sus techos, sus mosaicos y su artesonado. Su nombre significa la brillante o la bella. Se cree que en honor a la esposa favorita del visir, Ahmed Ben Moussa o Bou Ahmed, si lo he dicho bien, que fue el promotor de la obra. El cual, por cierto, dicen que empezó siendo un esclavo y fue ascendiendo socialmente. Todas las dependencias del palacio están en una sola planta, se cree que por la poca movilidad del visir debido a su obesidad. Lo más conocido del palacio es el patio de honor, que daba al harén y a las dependencias de sus concubinas e hijos. Una gran abertura cubierta de mármol italiano y mosaicos marroquíes. Me encuentro ahora en el barrio judío o Melá. Situado muy cerca del palacio de la Bahía, durante los siglos XVI al XX este barrio acogió a una gran comunidad hebrea formada en parte por los judíos expulsados de España, llegando a albergar más de 30.000 judíos, de los cuales hoy en día solo quedan apenas unos 200. La forma más común de acceder a este barrio es a través de la plaza de Sperbrantiers o de los Ojalateros. Y dentro del barrio podemos pasear por su zoco menos concurrido de turistas, entrar a alguna de sus sinagogas, como la interesantísima Salat Alhazama, la más antigua de Marrakech, o visitar el cementerio judío que tiene más de 500 años de antigüedad. Estas dos visitas solamente te costarán 10 birhams cada una. Nos vamos ahora a ver otro palacio, ahora el Palacio El Badí. Y es que nadie diría viéndolo actualmente, que en su momento fue uno de los más majestuosos del mundo. Decorado con oro, cristal y turquesas, con 360 habitaciones y unos impresionantes jardines. Fue construido por el sultán Saddí Ahmed al-Mansur a finales del siglo XVI y dicen que tardaron 25 años en acabarlo. Hoy en día, después de la expoliación que sufrió y el paso del tiempo, solo podemos disfrutar sus ruinas e imaginar el gran esplendor que tuvo en su momento. De esta visita podemos destacar el minbar o púlpito de la Mezquita Cutubía del siglo XII, que por suerte sobrevivió y ahora podemos admirar su magnífico tallado. Además, nos han dicho que desde la azotea hay unas magníficas vistas de la ciudad, así que habrá que subir a comprobarlo. El horario de esta visita es de 9 a 5 y el precio actualmente es de 70 birhams. Es recomendable visitar el palacio con un guía oficial o mirarte un poco la historia antes de visitarlo para poder apreciarlo mucho más. Una de las visitas más imprescindibles son las tumbas saadíes, donde descansan los cuerpos de la dinastía saadí, albergando en total más de 100 tumbas. Construidas en el siglo XVI, después de la muerte del último sultán saadí, se tapearon y permanecieron así hasta 1917, cuando durante el dominio francés y haciendo un estudio topográfico con fotografías aéreas, se descubrieron de casualidad. Lo más destacable del conjunto es la sala de las 12 columnas, aunque todas las salas son dignas de ver. El acceso se encuentra en un lateral de la mezquita de la caspa, Moulay-el-Yazir. El precio es de 70 birhams por persona y el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Al ser una visita tan demandada, recomendable visitarla en la medida de lo posible a primera hora. Algo que no podemos dejar de ver en Marrakech son sus murallas o al menos una parte de ellas. Y es que estas son de las mayores y mejor conservadas de Marruecos. Datan del siglo XII, miden de 8 a 10 metros de alto, tienen una longitud de unos 19 kilómetros, rodean la medina y tienen 19 accesos, siendo el más espectacular la puerta Bab-Aknu. Muy cerca de las tumbas Saadies. Esta puerta es de época Almohade, se conserva casi intacta y es un monumento en sí misma. El origen de su nombre podría deberse a la palabra Bereber-Aknau, que significa mudo y sordo, y que haría referencia a todo el que ni hablaba ni entendía el Bereber, que serían los visitantes llegados desde el sur a la ciudad. La otra teoría traduciría el nombre como carnero mudo sin cuernos, porque dicen que tenía dos torres que perdió. En cualquier caso, es una puerta digna de ver y que incluir en tu itinerario por Marrakech. Una de las imágenes más reconocibles de Marrakech y el punto de referencia de la ciudad es la Mezquita Kutubía. Su minarete mide 77 metros y sirvió de modelo para la Giralda de Sevilla y otras construcciones del norte de África. Tiene casi 900 años de antigüedad. Si miráis el minarete, veréis que solamente tiene un cinturón de azulejos en la parte superior, pero antiguamente estaba ricamente decorado con mosaicos y pinturas. Podemos disfrutar del exterior de esta preciosa mezquita y pasear por sus jardines llenos de palmeras, naranjos y otros árboles, descansar un rato o incluso oír la llamada a la oración, pero si no eres musulmán no podrás entrar, ya que el acceso está restringido a los practicantes de la religión islámica. La plaza Yamalpna o Yamalpna es el auténtico corazón de Marrakech, su auténtico centro social y una de las plazas más concurridas del mundo. En esta plaza puedes encontrar casi de todo, desde puestos de fruta, músicos, bailarines, tatuadoras de henna, echadoras de cartas, domadores de monos y de serpientes, todo un espectáculo. Eso sí, cuidado aquí porque si quieres grabarles o hacerte una foto con estos animales, lo más probable es que te vayan a pedir dinero. Así que pues si puedes evitarlo, mejor y si quieres grabarles o hacerles alguna foto, hazlo de lejos y que no te vean. Algo que hacer sí o sí en esta plaza es tomar un té de menta o lo que te apetezca en cualquiera de sus terrazas y si es viendo el atardecer, pues mucho mejor. Esta plaza hay que conocerla de día y también de noche, porque el espectáculo que ofrece cambia por completo, llenándose de puestos de comida donde comer. Barato, aunque cuidado con los entranches que te pongan, porque no son gratis y te van sumando la cuenta. Estos puestos están bastante enfocados al turismo. Una de las visitas más imprescindibles en tu viaje a Marrakech es la Medersa de Ben Yusef, edificio del siglo XIV. Una medersa o madrasa, en resumen era una escuela superior donde se estudiaba el Corán y también historia, ciencia y lenguas extranjeras. La Medersa de Ben Yusef es la más grande de Marruecos y funcionó durante casi cinco siglos. Hoy en día es un museo en el que podemos ver alguna de las 130 celdas que alojaban a los más de 900 estudiantes que estudiaban aquí y también muy destacable su patio interior. El horario de esta visita es de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, dependiendo de la época del año, y el precio hasta la fecha es de 50 dirhams. En medio del caos de la Medina nos encontramos con este rincón secreto, que de secreto ya tiene bien poco. De hecho, es una visita obligada en tu viaje a Marrakech. Estos jardines, el jardín secreto, formaba parte de un palacio. Tuvo su origen en el siglo XVI, pero en el siglo XVII el palacio quedó destruido, aunque lo reconstruyeron en el siglo XIX, pero a mediados del siglo XX quedó abandonado por completo, hasta que en el año 2016 fue reconstruido tal y como se cree que era. En el jardín secreto vamos a encontrar una gran variedad de plantas repartidas en dos jardines, el jardín exótico y el jardín musulmán. El horario de esta visita es de 9 y media de la mañana hasta las 5, 6 y media o 7 y media de la tarde, dependiendo de la época del año. Y el precio actualmente es de 100 dirhams más 40 dirhams más si quieres subir a la torre. Esta es una de las visitas más caras de Marrakech, aunque para menores de 24 años y ciudadanos marroquíes hay precios reducidos. Intentaré dejaros el link a su página en la caja de descripción. La Plaza Llama Efna es la puerta de entrada al Zoco de la Medina, la parte más auténtica y más antigua de Marrakech. Calles estrechas, callejones en salida, el budicio del regateo, olores, ruidos. Perderte por el laberinto de la Medina sin saber si vas a conseguir salir es algo que tienes que hacer en Marrakech. La sensación al estar dentro es de caos absoluto, llena de turistas, vendedores que te asaltan, bicicletas, carros, motos, que pasan por donde sea, así que ojo para que no te pillen. Curiosamente, aunque la palabra Zoco significa gran desorden, el caso es que las calles están y las tiendas están organizadas por gremios. Así te encontrarás una zona de joyas, otra de lámparas, otra de recuerditos, otra de telas, otra de especias, así. Prepara tus armas en el arte del regateo y disfruta del juego teniendo siempre dos cosas bien claras. Una, no pagues más de lo que creas que vale un producto. Y dos, si no te interesa, di no, pero siempre con una sonrisa. Un poco retirado del budicio de la Medina, ya en Gellit, el barrio europeo de Marrakech, se encuentra esta parada que no puede faltar en tu itinerario. Los jardines Mayorel fueron diseñados por el pintor francés Jacques Mayorel en 1924 y en 1980 fueron comprados por el diseñador Yves Saint Laurent. El recinto es una mezcla de estilo morisco y art deco y está lleno de palmeras, puentes, estanques y vegetación muy variada que contrastan con el azul cobalto del edificio que hay dentro. Fue residencia de Yves Saint Laurent y es que el diseñador estaba tan enamorado de sus jardines y de Marrakech que al morir pidió que sus cenizas fueran esparcidas por aquí. Además de los jardines, en el recinto podemos ver el Museo Yves Saint Laurent, el Museo Bereber y también hay una cafetería. Esta es una de las visitas más demandadas y más turísticas de Marrakech así que para evitar aglomeraciones intenta visitarla a primera hora. Importante, para comprar tu entrada debes hacerlo a través de su página web de forma anticipada porque es el único sitio donde se pueden adquirir. Os dejaré el link a la página oficial donde lo podéis comprar en la caja de descripción. El precio de la entrada ahora mismo es de 155 dirhams por persona siendo la entrada más cara de toda la ciudad. Tenéis los horarios en la página oficial. Hay otras visitas que se pueden hacer en Marrakech como por ejemplo en los Jardines de la Minara, el Museo de Marrakech, el Palmeral o el Museo Dark Seaside. En este vídeo os he mostrado las visitas que hemos hecho nosotros porque cuando tienes tiempo limitado tienes que seleccionar así que inevitablemente siempre se queda algo en el pintero. Además de lo que podemos ver en la ciudad también podemos hacer otras actividades como por ejemplo relajarnos en un jamán, dar un paseo en camello o en quad por el Palmeral y también podemos hacer excursiones como por ejemplo la que hemos hecho nosotros que ha sido un paseo en camello al atardecer y cena en el desierto de Agafay con espectáculo de beber, súper recomendable, o pasar la noche en este desierto durmiendo en una jaima. También se puede hacer una excursión de un día a las cascadas de Elzur, a Esagüira o a Guarzazate y si tenemos más tiempo podemos hacer una excursión de dos, tres o cuatro días a los desiertos de Zagora o Merzouga. Os dejaré el link de alguna de estas actividades en la caja de descripción. Espero que esta selección de mis visitas a Marrakes te ayude si estás planificando un viaje a la Ciudad Roja. Recuerda que ahora también me encuentras en Instagram donde iré publicando también alguna cosita y si te has quedado con alguna duda o me quieres preguntar lo que sea lo puedes hacer a través de los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo pues ya sabes, dame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!